¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque espero que también estén listos, porque les traigo el primer video de Contestando Preguntas Número 1. Un video bastante interesante, en el cual recopilé un total de unas 9 preguntas porque también primero me vi la necesidad de publicar pedirles a alguien que no sea una pregunta adelante, pregúntenme algo y sí, miren conseguí unas 9 preguntas, espero que les guste muchísimo. Si ustedes están viendo este video, por favor, les pido que le den like a mi página de Facebook, para que me puedan preguntar algo, si es que gustan preguntarme algo no se preocupen, lo que sea obviamente, ¿no? Pueden preguntarme lo que quieran, yo recopilo algunas que otras preguntas, las pongo y se las voy contestando, ¿no? Como ahorita es el primer video tal vez no espero que sea el primero, sino que ya sean más videos, más gente me pregunte cosas, otro tipo de preguntas, que nos invitamos que lo disfruten más que nada el video, ¿vale? Y esa es la intención. Bueno vamos a empezar con la primera pregunta y dice así ¿Estás gordo? María Purísima, ¿qué sabes tú de mí? Ah, no es cierto. No, mira, pues ¿qué te puedo decir? Tú me puedes juzgar, mira, no sé tú cómo veas si me veo gordito no sé, mamado flaco pues no, mira, sinceramente yo no puedo decir que estoy gordo sinceramente estoy panzoncito, ¿verdad? y tengo mis lonjitas este, y vamos, o sea, estoy panzoncito pero sí te puedo decir que le estoy echando ganas al ejercicio, le estoy echando ganas al gimnasio, le estoy echando ganas a la dieta y pues bueno ahí la llevo, para que más adelante mira, agarre mis trapos y alabar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿Le sacas? Ok, no ¿Por qué decidiste hacer videoblogs y así? Primero que nada, amigo Cristian, te mando un gran saludo me ha estado apoyando muchísimo y ¿por qué decidí hacer videoblogs y así? Primeramente no tengo vlogs ahorita sinceramente mi canal ha estado haciendo de videojuegos tengo una videoreacción y este va a ser el canal de contestando preguntas número uno pero sí me estoy animando a hacer vlogs a hablar de temas que conozcan mi opinión que me escuchen que por ahí hay alguien que diga, ¿no? pues sí, cierto, tiene razón, ¿no? o hay otros que digan, no, bueno, yo pienso esto pero de eso se trata, ¿no? eso es lo que me anima mucho también otra cosa, me decidí hacer videos, vlogs videoreacciones contestando preguntas porque me he inspirado en otros youtubers me gusta bastante que conozcan mi forma de ser que yo les pueda compartir algo a ustedes que les vaya a gustar mucho mi contenido que mi, en todo caso, el humor la diversión mis juegos mi forma de ser pues también les agrade muchísimo se diviertan y me motiva mucho el hacer videos, ¿no? ¿Por qué no lo veo tanto así como nada más? pues es que quiero nada más sino no para mí es un hobby por ahorita y yo creo que más que nada después va a venir siendo un trabajo ¿no? ¿por qué? porque pues inclusive muchos saben que YouTube si te va bien tienes buenos suscriptores si tus videos son buenos te ayuda, ¿no? o sea, de alguna forma te da dinero dependiendo de tu canal y de lo que del contenido que tú tengas, ¿no? que bueno, eso ya es otra cosa pero o sea, más adelante puede ser un buen trabajo y a Dross Lord Dross ya lo dijo, ¿no? o sea, él él vive de eso de los videos entonces, ¿por qué no? vamos a hablar con la siguiente pregunta me dice ¿qué es lo que más extraña de su ex, compadre? ay, compadre miren, por otro que nada primeramente compadre un enorme saludo para usted y bueno, contestando su pregunta ¿qué es lo que más extraño de mi ex? bueno, compadre yo siento que en todo caso vienen siendo los momentos los momentos que pasábamos ¿por qué? porque ahorita que estaba yo de vacaciones pues sinceramente sí este sí me aburrí bastante o sea sí salgo sí hay alguien que a lo mejor salga inclusive de vacaciones pero esa ocasión no salí a ningún lado porque más que nada la familia está lejos ¿no? mi papá y mi hermano no están aquí por causa de trabajo están trabajando lejos entonces nada más estoy yo aquí con mi mamá solo entonces pues no más que nada me dediqué a estar aquí en la casa me entretuve mucho con los videos los gameplays o tal que estoy haciendo videos claro que sí pero sinceramente sí extrañé todavía esos momentos ¿no? me hubiera divertido bastante me hubiera distraído un poco más ¿no? ¿por qué no? pero bueno así es compadre pues es eso ¿qué videojuego te gusta más? ¿y por qué? híjole amiga Lucy me la pusiste difícil sinceramente ¿por qué? porque me gustan muchísimo los videojuegos y me gustan mucho muchos juegos si yo te me pongo a decir ahorita pues nunca acabo ¿no? y además tú me estás preguntando ¿qué videojuego te gusta más? o sea como que diciéndome pues ¿qué videojuego te gusta más? uno uno no quiero marios ¿no? uno ¿cuál escoge? pues es difícil sinceramente me gustan bastante los videojuegos pero si yo te me pongo a jerarquizarlos del uno el dos al tres al cuatro pues vamos a dejarlo como un empate el primero y en todo eso yo pongo la saga de Twisted Metal de PlayStation 1 con la saga de Resident Evil me gustan bastante me gustan muchísimo esos juegos y me gustan mucho los juegos de Street Fighter y los de peleas en general me gustan bastante y son los juegos que yo más juego principalmente no sé digo hay muchísimos más y a lo mejor los que mencioné solo fueron de la consola de PlayStation 1 ¿verdad? pero pues si me pongo a decir nunca acabamos es eso yo siento que también te gustan los videojuegos ¿verdad? a lo mejor a ti te gustan de otro género pero a mí me gustan esos ¿qué es lo que te gusta más de tu cuerpo? y justifícala ¿qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? claro andas por ahí en una plática con tus amigos y te preguntan ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? o sea ¿qué es lo que tú dices? wow esto resalta sobre mí amiga mira ¿qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? ¿qué va a ser? no, no es cierto a pesar de todo no no tengo unos brazos que yo no los pueda presumir y diga me gusta ya que chido pues no mi rostro pues tampoco yo no me siento una persona guapa pues tampoco ¿qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? pues tú juzgarás mira no sé por ahí me han dicho muchas veces es que tu atractivo es atrás ¿no? ¿cómo que atrás? pues sí mira estás bien nalgón ah muchas gracias no sé tú me dirás si es cierto o no para mí ya me lo hicieron que yo me lo creyera sinceramente ya me dijeron no es que sí estás bien nalgón y pues esto es atractivo ¿no? y se siente no sé si sea bueno o malo porque en vez de que te digan tú es tu personalidad o tu rostro o así no pues que estás nalgón y eso es tu atractivo me pedo ¿no? o como por ahí otro amigo me decía perdónme la expresión ¿no? creo que me preguntaba por ASK o incluye también no sé si es bromeando obviamente ¿no? pero me preguntaba oye ¿por qué tienen nalgas de puta? y yo ¿por qué? pues así grandes y parecen operadas no es que pasó le digo primero no sé si sean de puta ¿no? no son operadas mira la verdad no y ahí va cabrón a ver tocar no tocar nada pero bueno así me decían te lo juro pero bueno es lo que nada me gusta de mi cuervo ¿cómo te sientes ahorita en esta etapa de tu vida? y bueno ¿qué es lo mejor y lo peor que has vivido? bueno amigo ¿cómo me siento en esta etapa de mi vida ahorita? pues sinceramente yo me siento muy bien no me siento me siento bastante bien me siento motivado tanto en el canal aquí con mis videos como en la escuela a pesar de que con la escuela viene la presión ya sabes ¿no? de las clases y todo eso pero pues me siento motivado me siento con ganas de salir adelante con ganas de echarle ganas con ganas de echarle ganas ¿escucharon? que imbécil ¿no? me siento muy motivado sinceramente si tengo todavía muchas metas todavía que yo quiero hacer quiero echarle muchas ganas al canal quiero conseguir equipo nuevo para que no se vea así tan raro es eso ahorita me siento muy bien sinceramente me siento muy muy bien bueno ¿qué es lo mejor y lo peor que has vivido? lo mejor que he vivido yo puedo recalcar en todo caso los momentos los momentos con mi familia amigos los momentos que tuve en la secundaria y en la preparatoria que fueron mis mejores momentos ¿no? hasta ahorita no sé si por ahí llego a vivir más eso espero no sé qué momentos más vengan pero por ahorita es lo mejor que he vivido todos esos momentos yo me pongo uno a decirte uno en específico nada más que es este ¿no? en específico es que ese día salí y me la pasé maravilla pues no sino que si he salido pero me han pasado muchos momentos muy divertidos con mi familia con mis seres queridos lo peor que he vivido sinceramente yo te soy yo te soy realista porque ¿por qué realista? porque yo ahorita me he puesto a pensar en algunas cosas que eso me afectaron tiempo atrás ahorita ya no sinceramente ya gracias a Dios ya lo superé pero lo peor que he vivido fue la separación de mis papás que en dado caso yo iba a la secundaria y bajé mucho de promedio en la primaria yo más que nada era un niño de 10 casi de excelencia ya sé que hay unos que eran yo era de excelencia y así porque yo también pero entré a la secundaria se separaron mis papás y bajé bastante inclusive no, no, no reprobé pero sí tenía ya 6 me iba de pinta no, no, no fue fue un desmadre y yo no me daba cuenta en ese momento que era por eso porque mis papás se habían separado hasta que después me di cuenta a lo mejor fue por eso y sí pues sí yo siento que sí, pero ahorita ya agarré la onda ya tiene rato que eso ya lo superé y eso fue algo que sí pasó y dije no, pues qué mala onda y sí fue lo peor que me importa en mi vida pasó pero bueno ya gracias a Dios aquí estoy echándole ganas dice si pudieras tener relaciones sexuales con una actriz de cine o televisión ¿quién sería y por qué? uff tu pregunta es bastante interesante ¿quién sería y por qué? o sea tener relaciones sexuales con una actriz madre purísima pues hay muchísimas pero yo te voy a yo te puedo contestar esto no es ni de cine ni de televisión es una cantante la cantante Katy Perry no, no, no Dios mío dijo don Ramón pura cosa linda pura cosa hermosa la verdad chulada en serio esa mujer me ha llamado siempre mucho la atención con ella obviamente ¿por qué? papá pues que no la has visto ahí te voy a dejar una foto para que veas no, no es cierto como no te creas pero sí y fíjense esto yo sé que también por ahí se divirtieron y me dijeron ah no manches pero esta pregunta no nada más es para mí yo sé que también en ustedes por ejemplo los hombres por ahí en cuanto yo leí la pregunta a ustedes también se les pasó por la mente tal, tal, tal así una tras otra y esta mujer y esta actriz y etc y las mujeres también no se hagan es que esta actora está acá y así es normal esas preguntas se hacen y las contestas y dices ah pues me gustaría estar con esta actriz la cara está chida pero se vale soñar se vale soñar y para que eso pase pues una cosa nada más dejen que me conozca y miren consideras la tecnología parte de tu vida si o no y por qué pues si la considero parte de mi vida primeramente porque si no no estuviera haciendo yo mis videos en la escuela probablemente no recurriría mucho al internet sino más a los libros yo le soy sincero casi no utilizo los libros para las tareas si la considero parte de mi vida porque me ha ayudado muchísimo no solo a mí ni a mi familia a muchas personas inclusive a todo el mundo sin la tecnología pues ahorita hay muchas cosas que no estarían aquí y primeramente yo te puedo mencionar que mi carrera depende de la tecnología más adelante si yo estoy desactualizado si no conozco las nuevas tendencias tecnológicas pues no me va a ir muy bien mi carrera tiene que yo al menos mi carrera tengo que estar actualizado en la tecnología las cosas nuevas que salen etc la última pregunta amigos ¿qué harías si un pony te vomita? me puse una carita así de gatito así tierna sinceramente te puedo dar dos respuestas una realista y la otra dejando volar la imaginación una realista no yo ni pedo no me acercaría a un pony o sea no no me acercaría y uno le diría échame échame vomítame en todo caso no me acercaría o no me dejaría vomitar por un pony o a lo mejor tú me dirás pero que estuvieras todavía agachado haciendo algo y te llega un pony por atrás bueno ¿qué hago? me limpio pinche pony cochino ni pedo me limpio dejando volar mi imaginación no sé si tú refieres a los famosos ponies esos de Little Pony de colores etc pues no sé en todo caso si yo estoy aquí y entra ahí desde mi ventana en un racho láser y me deja caer como vómito una estela de arcoiris así todo aquí me vomita es eso siendo realistas perdóname la respuesta pero también se vale dejar volar la imaginación y contestar algo así pues ¿qué haría? pues me limpio pinche pony cochino ya me ensuciaste no te pases lanza ya ni modo sacse de aquí ¿qué le puedo hacer? lo monto y mira bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo este video por favor denle like suscríbanse para que no se pierdan los demás videos vuelvo a invitar a que se pasen a mi facebook le den like y si ustedes quieren hacer una pregunta adelante o sea con toda confianza porque también ya quiero hacer muy próximo otra vez este mismo serie de videos de contestando preguntas ya para venir preguntas número 2 no sé si quieran conocer algo más de mí alguna pregunta igual así de ay pues ¿qué harías si estuviesen esto? ¿qué piensas de esto? ¿cómo eres tú? o sea cualquier pregunta es válida adelante denle like a mi facebook y ahí me pueden preguntar lo que ustedes gusten yo publicaré cuando yo vaya a hacer el video de las preguntas número 2 para que se animen pregunten algo y aparezcan en el video contestándoles ¿vale? sinceramente les digo las preguntas estuvieron interesantes esa última me hizo reír gracias Osiris por haberme preguntado tu pregunta me hizo reír bastante la verdad hasta aquí vamos a dejar este video gracias amigos por favor suscríbanse denle like y nos vemos en el siguiente cuídense mucho